Nadie es mejor que nadie, nadie es mejor que yo Porque el número uno es Dios, soy el número dos, soy yo Nadie es mejor que nadie, nadie es mejor que yo Porque el número uno es Dios, soy el número dos, soy yo Con permiso cantante Hoy me toca a mí ir a pa'lante No tengo papeles pero el que anda es quien me aguante elegante Camino por la calle porque soy un huyador y todo el mundo lo sabe Estoy haciendo mi onda para que se entere Que estamos tornando, lo que nunca muere Mejor que mi hable a te, que la vida es fuera, de la noche te duele Nadie es mejor que nadie, nadie es mejor que yo Porque el número uno es Dios, soy yo Nadie es mejor que nadie, nadie es mejor que yo Porque el número uno es Dios Y el número uno es Dios, soy yo Se están tirando donde no beben Se están tirando y ellos no pueden Y se la pasan la vida llorando Mientras yo los sigo matando Guarachando, ando con los míos Si tiene problema, nos vamos pa' arriba en lío Esa palabra de la fanática Mi piqueta sí que tiene mucha ética No como aquello que se está en el escenario No como aquello que se hace lo contrario Y yo me ocupo por un fondo monetario No lo digo yo, eso se comenta Y cuando el río suena Palomita huela Y cuando el río suena Oye, oye, Juli Llegando al momento de que ustedes toman la decisión Y salen de Cuba Esto pasó algo que te motivó Ya que tantas veces habías salido a eventos internacionales Y tantas oportunidades que tuviste Y no lo hiciste ¿Pasó algo específico para tomar esta decisión? ¿O fue algo repentino? Sí, siempre pasaron cosas Siempre pasan cosas Y atrás de una decisión así Siempre hay un porqué Y esta no fue la excepción Yo Es verdad que Desde que empecé prácticamente En el equipo nacional Siempre hubo Los acechos Como quien dice De los De los escados aquí De personas que Que se dedican a eso A sacar peloteros de Cuba Pero no De verdad que no me importó Me sentía No me sentía bien De verdad que no me pasaba por la cabeza Nunca Pero A medida que fueron pasando los años Llegó un momento que Que había hecho Bastante cosas En el béisbol Para mi corta edad ¿No? Como yo empecé tan temprano Prácticamente 17 años En el béisbol Y me pasaron tantas cosas rápidas Llegó La Olimpiada Clásico Y Y llegó un momento Que no perdí el deseo De seguir jugando No Ni nada Pero llegó un momento que Que la pasión Por Por el béisbol Para mi Llegó a un límite No fue que llegué Al techo como tal Pero Ya llegué a un momento Que yo jugaba Al béisbol De una manera que Como lo conocía Me acomodaba un poco Y eso me asustaba De vez en cuando Porque Prácticamente a veces No entrenaba Y Venía Y Por ejemplo Daba dos giles Y decía Bueno Mañana entonces Voy a hacerlo De nuevo Si lo hice igual Ya eso me daba El conocimiento Que tenía De los otros Atletas y demás Y entonces Llegué un momento Que Que ya perdí un poquito El Ese deseo ¿No? De De jugar Y esa hambre De esas cosas Exactamente Eh Vi a los peloteros Que vinieron Peloteros cubanos Mis compañeros Que estaban En Cuba Vi el El rendimiento Que tuvieron aquí Eh Hasta que llegó El momento De las contrataciones En Cuba Ahí llegó La La posibilidad De De jugar En Japón Apenas que Que abrieron Creo que el primero Que fue Fue de Cepeda Después fui yo Y Y vi el béisbol Otra vez De otra manera Ese Ese Bichito De 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 jugar En En otro béisbol Y de jugar En un béisbol De De tanta calidad Me lo despertó Japón Me lo despertó Japón Porque De verdad Que Que viví Un momento Increíble Y Todo el mundo Sabe Que cada vez Que los equipos De Cuba Salen Al extranjero Prácticamente Desde el hotel Al estadio El estadio El hotel El hotel El estadio Mucha Mucha felicidad Y Y la audilidad Es demasiado Prácticamente Tú Ni disfrutas Y es Mucha presión Tienes que ganar Y demás Y Y Vístete por la mañana Vístete De esta manera Para ir al restaurante Y Es algo Demasiado Demasiado Sincronizado No No se disfruta Tanto De verdad Que Se vive una presión Siempre bien grande Y al ver Ese momento De estar ahí Solo En Japón Y Ver esas libertades Así Yo me sentía Hasta extraño Yo no me sentía Yo decía El tronco es él Es así Termina el juego Es lo que tú quieras Coño Qué raro está esto Así mismo No, no A mí fue algo Una experiencia Increíble Y ver la La calidad De ese buebol Siempre Me La verdad Que nuevamente Me vio El bichito Uno siempre El cubano Siempre Tiene La esperanza Y el deseo De jugar En grandes ligas Y además Unos Lo Lo expresan Otros no Otros se los caen Lo tienen por dentro Pero Es muy difícil Que Que el pelotero cubano No quiera estar Donde están los mejores Es bien difícil Otros Se reservan Como yo Me los reservaba La gente me decía Dale que tú puedes Jugar Decía no Bueno yo no quiero Yo decía que no Pero por dentro decía Oño Siempre me hubiera gustado Bueno Jugar en grandes ligas Pero bueno Después que vine No quise Terminar de carrera Sin Que la gente Dijera Bueno A lo mejor Lo hubiera podido jugar Grandes ligas No Julien Qué buenos números En Cuba Buenas Pero a lo mejor No jugó Grandes ligas Y Lo veo que lo pasa Lo pasa con Linares Que ha sido De los De los peloteros Vaya Es perfecto Que Que se ha dado Con la pelota cubana Y muchos lo dicen Y dicen Bueno sí Tremendo pelotero Pero bueno No juega en grandes ligas Y La gente Lo dice Si hubiera podido Tener resultados A nadie le cabe duda Que hubiera podido Tener resultados Pero siempre va a tenerle Eso de que no jugara En grandes ligas No se probó Nunca nadie sabe Si podía jugar Entonces no quería Que me pasara eso Y que no quería Que tampoco Siempre quise Que mi hermano Pasara su carrera En el béisbol De Estados Unidos Ya veía Que el béisbol Cubano Con esas excepciones Cada vez iba Me armando más Y a raíz de eso Tuve Tuve mi problema Siempre tuve mi problema Yo de los pocos Porque yo soy un atleta Que no Casi nunca tenía Problemas con nadie Siempre hacía Lo que yo quería hacer No era que era Un atleta Indisciplinado O engreído Como Aries a veces lo decían O algunos A veces lo decían Lo que yo siempre He ido por mi carril No No se metan conmigo Porque yo nunca Me voy a meter Con nada De dirección Siempre Con todos los directores Tuve un Camino Pero Después que Vine de Japón Vino mi problema Del contrato de Japón Del otro año Que no No se pudo ir Que el Prácticamente El gobierno El gobierno no El Inder El Inder Que tenían En ese momento Un desastre Con los contratos Ahí en ese momento Nada Ningún conocimiento Y Y me acuerdo Que firmaron El contrato mío Sin Sin yo estar presente Ni nada Desde enero Habían firmado El contrato Y me acuerdo Que también Era la serie Nacional Ahí Lesionado Y me llamaron De Japón Que tenía que estar Al otro día Y yo sin pensar Que había Había firmado Y Habían firmado Allá Y Bueno Se formó Tremendo Tremendo problema Fueron para Cuba A ellos les dije Que yo no tenía Que irse para allá Si yo todavía No había firmado El contrato Yo dije Que me iba A recuperar En Cuba Porque el año Antes había Estado lesionado Allá Y ellos no me Entendían Saben que el idioma Es bien difícil Tenía un traductor Pero El traductor Prácticamente Es del equipo De ellos No está a favor Mío Y entonces Ellos me dijeron Que cómo Me iba a quedar Allá Si ya había firmado El contrato Ellos no me llamaban A mí Para preguntarme Si Si yo quería Ir o no O si me iba A rebelitar El Cuba Ellos me estaban Diciendo Que tenía que Coger el vuelo El otro día Que iba para allá Porque yo tenía El contrato Y ahí fue Donde yo me Pensayuné Que yo tenía El contrato Y había firmado Increíble Ellos se quedaron También horrorizados Que si yo supiera Que había firmado O no Y la verdad Que fue bien difícil Vino el problema Que me iban A bajar el sueldo Me habían ofrecido Fueron como Cinco millones En ese momento Y por no Asistir En esos En esos días Que me ausenté Por haber firmado El contrato Ya que yo no lo sabía Me iban a bajar Como a A uno y pico Que era más del Sesenta por ciento Creo Del contrato Entonces yo dije Que no estaba de acuerdo Y ellos me dijeron Bueno Te vamos a llamar Entro de Un momento Si decides Si o no Y ellos me llamaron De nuevo Y bueno Yo dije que no Que no No quería ir Al contrato Ni mi hermano Tampoco hubiera Que estaba firmado Y ahí mismo La gente linda También dijeron Oye pero Pero como tú No vas a querer ir Le daban Eso es Buen contrato Como yo era que sea Buen dinero O sea Dicen bueno Yo sé que es una cosa injusta Y ustedes son los culpables Ustedes son los culpables De no De que tú no sabes El contrato Porque la verdad Que yo no sabía Y bueno Y al final Anularon el contrato De mi hermano Si porque Oye Y por último Ahora en estos momentos Estás con la famosa Sanción esa De los ocho años De entrar a Cuba Pero vamos a suponerte Que Viste que hay comentarios Por ahí De que si Equipo unificado Como le llaman ellos Para mí es un equipo Cuba No hay que unificar nada Porque son cubanos Todos los que entrarían En el equipo Cuba Si te llamaron Y le dijeran Bueno Podemos contar contigo Para enterar al equipo Cuba Nueva ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno Esa es la La respuesta De tanto ¿No? Ya llevamos tantos años Diciendo eso nosotros Que si nos llaman Decir que sí Si nos llaman Decir que sí Si nos llaman Hubiera dicho Yo no sé ¿No? Que Cuba La gente De la federación De 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 Yo los conozco bien ¿No? De hacer siempre Lo que ellos quieran Y Y como que Depender de ellos ¿No? Para todo Creo que Que hay un momento Que uno dice Bueno Si los más necesitados Son ustedes Ustedes son los que necesitan De los de estos atletas Que están aquí ¿No? Y Y no poner tanto pero Exactamente Para 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 Y demás Son Debo cinco años aquí Prácticamente Sin 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 Ver a mi abuela Que es la 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 demás edad en la familia Que Que Uno siempre quiere ver Amigos Etcétera Por 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 Largo que no sé Una ley Que 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 Yo no entiendo Y nunca voy a entender ¿No? De verdad Que Que Yo no sé Que es Porque Entonces Ya vienen Los muchachos En lanchas Regando su vida Entonces Vienen Y Ya pueden Regresar para atrás Es como debería ser ¿No? Sale en un avión Y demás Pero entonces Ahora sale Como salimos nosotros Y nos dicen Traidor Bueno Ahora ya no nos están Diciendo Traidor Ahora dicen Que nunca Nos han dicho Traidor Y ahora es Normal Que yo no entiendo No entiendo Verdad que Que Verdad que Yo vi la noticia Me enseñaron Y verdad que Y causa risa Causa risa Por eso me río Yo Viste Porque hoy te dicen Una cosa Y mañana te dicen otra Pero lo dicen Bien fácil Así Como diciendo No Ellos nunca Nosotros nunca Hemos dicho Traidores Que es un equipo Unificado Yo vi esa noticia Y yo dije No puede ser Que Él mismo Este diciendo Eso Que fue uno Lo que más Más dijo Que somos Traidores Y que no sé Qué Y no sé Cuándo Que yo no sé Porque Cada cual Tiene su Su manera De pensar Y demás Yo no considero Ningún Traidor Yo no hice Nada Yo Prácticamente También Yo me fui Hasta el último Día De la temporada Ya había pasado Todo el campeonato Y todo Y me fui El último día Lo había hablado Con mi hermano Por una manera Que no lo tenía que hacer Yo me hubiera Habido el primer día Y ya Y Se jode el equipo Se jode lo que quiera Pero Lo hicimos Y dijimos Vamos a irnos El último día Para Para Hacer las cosas bien Vamos a jugar duro Todo el mundo sabe Que cada vez que uno juega Con esa cosa En la cabeza Es posible Que no le den Ni un melón Nosotros Si jugamos bien Jugamos duro Y ya Y no nos consideramos Traiduros Como que dices Pero te diría Que 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 De verdad Que No sé Si Si jugaría Ahora mismo Siempre Siempre dije Que sí Ahora Te digo Que Que de verdad Que no sé Habría que pensar Si Yo creo Que A ellos No les hace falta Que ellos jueguen Tampoco También veo Que hay muchachos Jóvenes Aquí Que Que no han tenido La posibilidad De tener Esa experiencia Del equipo Nacional Y creo que Que lo van a disfrutar Más Me sentiría mal Si yo voy Y le quito un puesto A un muchacho Que 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 De verdad Que nunca Ha tenido Esa posibilidad Y A lo mejor Lo Lo hace ¿No? Pero Pero No 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 está cerrada Creo que Si Que se diera Una forma Organizada Que es difícil Es difícil Pero Pero bueno Nada Imposible Bueno Se están dando Pasos Que Que años Atrás Ni se pensaban Pero Lo menos Se están dando Pasos Y Si organizan Bien las cosas Quien sabe Quien sabe Eso No puede Bajar Ahí